Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Viva Mejor, donde llevamos a los médicos a su casa. Este día estamos siendo transmitidos en vivo desde la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Y vamos a conversar sobre un tema muy interesante. Y es sobre tal vez algunos de nuestros abuelitos, algunos de nuestros familiares mayores, pueden tener ciertas pérdidas de memoria, ciertos olvidos. ¿Y esto qué podría ser? Hay una enfermedad muy común que se llama el Alzheimer. Y vamos a hablar sobre esto y muchos consejos que pueden tener si conoce a alguien con esta patología. Pero antes de avanzar sobre este tema, tenemos una nota. ¡Gracias! 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 Y estamos aquí con el Dr. John Cuenca. Él es nuestro invitado que nos va a explicar un poco más acerca de esta enfermedad, lo que es el Alzheimer. Él es médico clínico intensivista, jefe de docencia de la Clínica Kennedy Alborada. Su consultorio también está ubicado en la Clínica Kennedy Alborada. Y sus contactos son 2235-448 o también pueden llamarlo al 099-2795-40. Doctor, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Buenos días. Gracias por la invitación. El Alzheimer pertenece a un grupo de las famosas enfermedades de demencia. Ok. El Alzheimer es la mayor cantidad de pacientes con demente. ¿Pero qué significa eso de demencia? Demencia pertenece a un grupo sindromático de patología crónica cuya sintomatología principal viene en compromiso de la esfera. Tanto el habla, los olvidos, la comunicación con el entorno, perder la capacidad de raciocinio, capacidad de pensamiento, capacidad de poder diseñar las actividades de la vida diaria. Entonces, viene a alternar toda esa esfera que le permite al ser humano, le permite comunicarse con todo su entorno. No significa que se altera el estar despierto. No. Sí la comunicación con todo su entorno. Entonces, a ver si es que entiendo bien. Entonces, esta alteración de demencia es donde una persona principalmente comienza a olvidarse de cosas. Y esto genera que a veces no se pueda comunicar bien o que genera ciertas conversaciones o interacciones un poco diferentes a lo que suelen ser los habituales. Claro. Uno de los principales signos, las primeras etapas es los olvidos. Ya. Los olvidos, preguntas repetitivas, preguntas incoherentes, vuelven al inicio de la conversación y vuelven a repetir lo mismo. Ya. Quieren agarrar el hilo de la conversación y se van perdiendo en el camino. Ok. Ese es el inicio. Después ya comienzan a presentar trastornos más severos como querer comer, querer bañarse, en los cuales ya necesitan ayuda. Ya. Y trastornos de exclusión también. Y una etapa posterior y una postración. Pero usted se acerca de eso de olvidos. Y por ejemplo, a mí en lo particular me preocupa un poco porque a veces olvido dónde deje las llaves del carro, a veces olvido dónde es que pongo algunas cosas. O sea, ¿ese tipo de olvido es preocupante o hay algún tipo de olvido especial? O sea, es un síndrome. Ajá. Tienes olvidos. Ya. Tienes trastornos en ilvanar una idea. Ya. Trastornos en expresarlo. Perfecto. Tienes trastornos en el cual tú vienes y tu raciocinio, tu pensamiento, tus ideas ya no se forman. Ya no tienen una concatenación consecuente de lo que es lo que quieres expresarte. Ya. Entonces, todo eso va sumando y bueno, tenemos el inicio de un cuadro de Alzheimer. Generalmente son de los 60 años en adelante, pero hay un 10% de pacientes que lo comienzan antes. Y a todo eso se llama, o sea, Alzheimer o se le llama demencia o se le... Demencia y el Alzheimer es la principal causa. Y demencia senil, que he escuchado a veces que hablan de eso, de demencia senil. Demencia senil, bueno, es el propio, el deterioro neurológico en las personas más allá de los 75, 80 años. Ok. Sí. Pero es parecido también a los... Claro, tú entras en el grupo, pero el Alzheimer en sí ya pertenece a un grupo muy especial en el cual uno tiene que decir, bueno, ¿por qué llega a este estado? Conforme va mejorando la calidad de vida de la sociedad en todo el mundo, eso va consiguiendo que tengamos cada vez más pacientes con Alzheimer, demencia y Alzheimer. Y esto conlleva ya a una preocupación de la Organización Mundial de la Salud, que en el 2015 ya decretó que teníamos que tener políticas públicas de prevención. ¿Por qué? Enfermedades crónicas como enfermedades metabólicas, diabetes, lipidemias, hipertensión, todas esas conllevan a qué? A un deterioro. ¿Por qué? Por ahí hay un trastorno circulatorio cerebral que lleva a aquello. A eso le puedes agregar situaciones de estrés, situaciones de aislamiento, trastornos en la comunicación de las personas, con situaciones que conllevan también a un deterioro neurológico. Perfecto. Entonces, si estoy entendiendo bien, ¿esta fisiopatología o estas causas de enfermedad son principalmente del cerebro o afectan a alguna otra parte del cuerpo? A ver, es el cerebro el resultado de lo que puede pasar en el entorno. Perfecto. Porque tú puedes tener una diabetes, que es una enfermedad sistémica, en el cual tienes trastornos en depósito de grasa en las arterias, que conlleva también a un Alzheimer. Entonces, tanto la diabetes, la displemia y la hipertensión, por estas afecciones que tienen los vasos del cuerpo, pueden afectar los vasos del cerebro, predisponiendo la aparición de lo del Alzheimer. Tabaquismo, también el alcoholismo, también son factores predisponentes. Sedenterismo, obesidad. Todo eso te conlleva a que no haya una buena actividad cerebral, trastornos circulatorios y consiguientemente a un deterioro neurológico cognitivo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa en el cerebro? ¿Se forman infartos? ¿Se forman placas? ¿Qué es lo que pasa en el cerebro? A nivel intravascular, se van depositando grasa, para entenderlo así de forma grosera, grasa, placas de arteroma, que van consiguientemente disminuyendo. Si un vaso sanguíneo de este cuerpo, se va haciendo así más. Entonces, por esa luz sanguínea, pasa poca sangre. Entonces, la circulación de acá hasta el fondo, hace que cada vez es menor. Entonces, esas células neurológicas, células cerebrales, las neuronas, van a tener menos circulación. Entonces, van a estar muy perezosas y consiguientemente van a llevar a trastornos circulatorios. A eso le agregas, por diabetes, por hipertensión, el depósito de sustancias amiloides en todo el interticio cerebral. Y eso te conlleva que, si tienes algún trastorno, que se yo, como tú lo dijiste, un microinfarto, o un evento neurológico, infarto hemorrágico, o isquémico, o un tumor, o algún traumatismo, que conlleva que, a la muerte de un pedacito de cerebro, y el edema alrededor, la capacidad de regeneración de esa parte cerebral, está deteriorada. Entonces, tú tienes, a largo tiempo. O sea, los traumas también pueden producir esto de aquí. Los traumas, tú tienes los futbolistas, estamos ahorita mundializados, los traumatismos secundarios, los golpes, los cabezazos, si bien es cierto, son una intensidad mínima, pero el acúmulo de esos, tú ves los boxeadores, tú tienes con Alzheimer, con Parkinson, los tienes 60, 70 años, los tienes con esos problemas. Mohamed Ali creo que tiene el Parkinson, que le está afectando, se piensa en los traumatismos. Claro, entonces, todo eso conlleva. El fútbol americano, imagino que también, y que tiene también su propia patología, por esos traumas constantes a nivel cefálico. Entonces, todos estos traumas, aunque sean de leve intensidad acumulados, pueden tener repercusiones. Claro. Si a eso, bueno, si a eso tú le agregas, vuelvo y repito, lo que dijiste, obesidad, trastornos en la comunicación, aislamiento, trastornos psicológicos, de que el familiar o alguien lo tiene en un constante estrés, más diabetes, hipertensión, dilipidemia, todo eso, suma. Van aumentando factores de riesgo. Sí, a eso le dice, bueno, no hace ejercicio mental, qué sé yo, aunque sea el sodoku, jugar ajedrez, actividades lúdicas diarias, entonces, eso conlleva una pereza cerebral. O sea, el ejercicio mental de estar haciendo… Es importantísimo. Es muy importante. Es muy importante, sí. O sea, ¿de hacerlo toda la vida o hay un momento en la vida donde más…? Lo adecuado sería estar activo neurológicamente, haciendo tu trabajo, tus actividades, lectura, o sea, eso es un… Factor protector. Así como el deportista hace ejercicio, tu cerebro también se ejercita de esa forma. Qué interesante. Yo hubiera pensado que tal vez ya lo que se desarrolló ya está desarrollado y no hay nada extra que pueda hacer como para fortalecer o crear más sinapsis o neurona. Pero no, aparentemente uno puede seguir manteniendo… Hay que seguir manteniendo activo. A lo largo de toda la vida. Otra cosa que también decía es que la Organización Mundial de la Salud dice que esto ya es un problema de salud, o sea, se está volviendo muy frecuente. ¿Qué tan frecuente está apareciendo aquí en el Ecuador? A ver, tenemos una incidencia mundial de 5… una prevalencia, del 5 al 10%. Ya. Del 5 al 10% mayores de 65 años. Entonces, eso va creando que, como lo dije, hay cada vez la expectativa de vida. Por ejemplo, nuestro país está a los 75 años. Entonces, eso hace que tengamos cada vez personas mayores que pasan la barrera de los 60 a 65 años. Entonces, vamos a tener más incidencia de pacientes con el CEMI. En el 2016, en España hicieron un cálculo de cuánto cuesta mantener un paciente, atender un paciente con el CEMI. Son alrededor de 26 mil euros a ellos, 25 mil euros al año. ¿Al año? Al año, eso cuesta. De los cuales tú tienes un costo aproximado de 30 a 40% de servicios profesionales y el resto va en atención médica y el entorno de la atención que significa cuidar a un paciente. El cuidador. La persona que está ahí permanentemente con el paciente son 8 a 12 horas que se… en el día dedicado a aquello. Y si tienes una familia corta, entonces va a alterar el trabajo de la persona que lo cuida. Ya no va a ser en su trabajo 100% útil. Trastornos psicológicos, físicos de esa persona. Entonces, conlleva a gastos secundarios mayores. Esos 26 mil euros al año que para ellos significan es mucho más. Es mucho más. Entonces, eso traslademos a nuestro país. Perfecto. No, 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 yo comprendo perfectamente. O sea, es todos estos gastos que es de llevarlo al médico, de ver que se mantenga lo mejor posible, ver cómo incluso cuando va avanzando la enfermedad posiblemente necesita más cuidados. Y los cuidados específicos de la casa de si es con un cuidador o con un familiar que en vez de estar en el trabajo o 100% concentrado en el trabajo, estarlo cuidándole en la casa. Uno cree que solo el cuidado es decir, bueno, darle la pastillita o acompañarlo. Es una terapia física, masaje, rehabilitación, terapia psicológica, las actividades de terapia de reinserción en las actividades cerebrales que te acabo diciendo, actividades lúdicas, que vuelva a tejer, que vuelva a escribir, que vuelva a aprenderse algo, que todas esas actividades que implica que ese cerebro no se deteriore tan rápidamente y sea un deterioro mucho más lento. Hay una cosa que me gustaría preguntarle y es sobre, por ejemplo, porque con todo lo que estoy diciendo tal vez ya puedo estar sospechando que algún familiar mío o conocido podría tener esa patología. ¿Cómo podría ser tal vez para diagnosticarlo o que pruebe tal vez en casa o llevarlo a donde para ver algo un poco más específico? Pero antes de que me conteste eso, vamos a ir a un pequeño corte. Si quieres saber la respuesta a eso, sí a nos, porque al volver vamos a traer esa respuesta y vamos a contarle también algunos tips, mitos y verdades sobre el Alzheimer. Ya regresamos. ¡Gracias! Y seguimos aquí en su programa Viva Mejor, hablando sobre Alzheimer, con nuestro invitado el Dr. John Cuenca. Entonces, doctor, justo antes de irnos habíamos hablado un poco acerca de cuáles son estas pruebas diagnósticas y estoy seguro que tal vez algunas personas en su casa puedan tener algún familiar con alguno de estos síntomas. Y ya saben también todas esas personas que no escuchan, si tienen alguna duda en particular pueden llamarnos aquí al 222-1618 anteponiendo el 04 si están fuera de la provincia del Guayas o también por nuestras redes sociales Viva Mejor TV, tanto por Instagram, Facebook. Aquí les podemos contestar todas las preguntas sobre ese tema. Entonces, doctor John Cuenca, ¿cómo es que una persona puede comenzar? ¿Qué pruebas podría hacersele o dónde es que tiene que ir? A ver, primero es un diagnóstico clínico en el cual, en el sentido de ver las sospechas de tratar de determinarlos en una etapa temprana, lo que habíamos hecho en el cuadro clínico inicial. Generalmente, la mayoría de los pacientes acuden a un médico generado, un médico clínico, pero quien tiene que estar dirigido a estos pacientes son los neurólogos o cuáles ser los psiquiatras, pero generalmente los neurólogos. ¿Un psicólogo podría ser? Un psicólogo más es una interacción, se lo utiliza más en el seguimiento de los pacientes, en el acompañamiento del manejo de los pacientes. Ya en un tratamiento integral un poco, pero no el de cabecera. No, 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 el de cabecera tendrá que ser un neurólogo o un psiquiatra. ¿El médico familiar podría ayudar? El médico familiar tendría que ser en el seguimiento de su tratamiento de base y el seguimiento de cada mes, irlo viendo. Y sus consultas con su médico de cabecera, que puede ser, como te dije, el neurólogo o el psiquiatra. ¿Y médico geriatra? Porque también está una enfermedad del... Médico geriatra también. También es un médico que está muy relacionado con la patología del anciano, en el cual tú tienes un alto porcentaje de pacientes que tienen todas las patologías crónicas y esta es la causa... El Alzheimer es una consecuencia de enfermedades crónicas. Ah, no, no, perfecto. Entonces, ya tenemos algunas personas que están sospechando que tal vez algún familiar podría tener. En 100 personas principalmente mayores de 60 años. Mayores de 60 años. Aunque un 10% podría ser menores. Menores de 60 años. ¿Podría ser niños? ¿Jóvenes? Es muy, 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 muy infrecuente aquello. De 50 años para arriba. Más o menos de 50. El otro 10% está como en 50 años para arriba. Y usted ya nos dice que ellos lo pueden llegar principalmente a un neurólogo o a un psiquiatra, que son los dos de cabecera principales. Puede ser el geriatra o el médico familiar. O el clínico puede ser el acompañamiento. El acompañamiento o la primera intervención para la derivación, etc. Entonces, una vez que ya llegan donde este especialista, ¿qué pruebas podrían hacerle o qué debería esperar el familiar que le hagan de pruebas a su paciente? O sea, lo primero, bueno, van a ser los exámenes generales. Cosas que van a terminar en un electrocalograma, una plaqueta de tora, ecografía de abdomen, exámenes con la de colesterol, triglicéridos, azúcar, enfermedades renales, enfermedades hepáticas. Todo eso, ver qué patologías crónicas nos están llevando hasta esto. Claro, por todo lo que decía de estas enfermedades que afectan los vasos, le lleva menos sangre a la zona periférica. Y hay que ver cómo está esto de aquí. Claro, porque de pronto uno dice, sí, comienzo a manejar el Alzheimer, pero el paciente tiene una insuficiencia renal que necesita diálisis. Entonces, ese, entre comillas, Alzheimer, no es una más que consecuencia de su insuficiencia renal crónica que lo está llevando a un trastorno neurológico porque necesita diálisis. Entonces, mejora su, por la diálisis, mejora sus niveles de leguria que le tienen a bajar los nitrogenados y se lo va el Alzheimer. Ok. O sea, tenemos que ver todo el entorno interno para, si hay que descartarlo, mejorarlo o eliminar. Y ya ahí sí, esto ya está puro, este es el paciente, no tiene otra patología agregada, sí. Este es el, vamos con el Alzheimer. ¿Y para el Alzheimer qué se le hacen? ¿Un cuestionario? ¿Le hacen hacer una prueba manual? ¿Le hacen, lo ponen en una máquina para ver el cerebro cómo está? ¿Cómo le ven al paciente? Primero, el diagnóstico clínico. Ok. Segundo, ya una de las pruebas específicas que las hacen es resonancia magnética del cerebro. Una de las pruebas específicas. ¿Qué buscarían en esta prueba? Bueno, hay una de las cosas que ir a ver a nivel del óvulo frontotemporal, ir a ver si no hay lesiones en esa zona, si no hay específicamente. ¿Placas? No, o sea, lesiones específicas que están conllevando a infartos previos o lesiones previas. Perfecto. Y que sean las causas desencadenantes de aquello. Perfecto. Pero es la zona más afectada. Perfecto. Tenemos ahora una llamada telefónica. Muy buenos días, ¿cómo está? ¿Con quién tenemos el gusto? Gracias. Muy buenos días. Con Flor María de Ramírez. Flor María, ¿cómo está? Cuéntenos. Bien, encantada de escucharlos. Doctor, quisiera que me ayude. Mi suegra tiene 89 años. Tiene ya con esta enfermedad aproximadamente como unos 5 años. Hay momentos que tiene crisis. Se altera, se torna bastante agresiva. Si está la persona que la cuida, le quiere pegar, quiere salir a la calle, escoger llaves y salir, irse, ¿no? Hay momentos que está como que normalmente, como que no pasa nada, ¿no? Conversa y dialoga muy bien. Otras veces repite y repite lo mismo. No sé, ¿cómo sería la forma de manejar este tipo de enfermedad? Por ejemplo, ella quiere irse de viaje, ¿ya? Ahora quisiera saber, ¿el neurólogo sería el más indicado que tendría que verlo? Perfecto. Una pregunta ahí bastante interesante. Nos pone su cuadro de cómo está. Lo que usted decía sobre estas patologías, cuando el Alzheimer avanza, que un paciente ya se puede poner un poco agresivo, que un paciente ya quiere salir de la casa, que un paciente se pone también a pelear con los familiares. ¿Y cómo se pueden manejar estas situaciones, tanto en este momento como tal vez con un médico y si ese médico debería ser el neurólogo? Sí, yo creo que uno de cabecera, tengo la opción, el neurólogo y el psiquiatra, o combinados, en el cual, como lo acabas de decir, puede ponerse agresivo, en el cual tiene que tener su medicación de base para mejorar o disminuir los trastornos psiquiátricos, más mejorar los trastornos circulatorios que pueden existir y mejorar la relación cognitiva. Pero el manejo de estos pacientes, aparte, como te dije hace un rato, los gastos que implica un paciente el manejo, la parte médica, pero también el acompañamiento, el acompañamiento psicológico, el acompañamiento de las actividades físicas y la persona que está con él día a día. Porque si tú le cambias la persona, también lo inestabilizas. Y el hecho de querer salir, creo que no tiene que ir contraria a las necesidades de la persona. O sea, tenemos que hacer un acompañamiento de lo que ella necesita, medicado. Ok. O sea, medicado. Perfecto, perfecto. Si se torna agresiva, saber que tiene que tener su medicación para moderar esa conducta de ella. Pero esa persona tiene que también estar en contacto con el medio externo. Tiene que, quiere viajar, bueno, la medicamos y la llevamos de viaje. Si puede desplazarse, caminar, comer, acompañado de eso. O sea, no es que, no es una persona que necesita una sonda y una zolástrica para alimentarla por la zona. Si está caminando, o sea, estos pacientes pueden tener una calidad de vida aceptable de unos 15, 20 años. Ya. Pueden vivir 30 años inclusive. Perfecto. Entonces, o sea, es una enfermedad crónica que tenemos que saberla llevar y que tenemos que saberla, tener un accionar interdisciplinario. En especial para evitar esos conflictos. Como dicen los psicólogos, un manejo holístico. Holístico, holístico, sí. Sí. De todo, no es una sola persona. En el grupo más la familia. Perfecto. Y ahora dice que tenemos otra llamada. Muy buenos días. ¿Cómo está? ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días, doctor. Le hablo de Guayaquil. Una preguntita para el doctor. Señor, ¿es suficiente una tomografía al cerebro para saber si hay algún indicio de Alzheimer? Es mi pregunta. Gracias. Muchísimas gracias. El inicio, el diagnóstico inicial es clínico. Clínico. Más una razonanza. ¿Qué quiere decir esto de clínico? ¿Es preguntas? ¿Es estetoscopio? No, 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 no. El sentarse a conversar, dialogar con el paciente y darse cuenta y con la familia. Cuán frecuentes son los olvidos. Cuán frecuente es la interacción con el medio. El razonamiento. Crear una idea, un pensamiento. El lenguaje que usa. Si puede repetir las palabras. O sea, eso, más los cuestionarios de preguntas que les hacen, los ponen, ¿cuánto puede resolver o no resolver? Entonces, todo eso, más, vuelvo y repito, el examen, me dice la presión, todas esas cosas, más las pruebas de laboratorio. Bueno, ahí te sientes. ¿Me acuerdo esa pregunta que hacía? Que pongan el reloj, que los numeritos de reloj y todo. Todo eso lo pones a hacer, que eso ya son expertos, los neurólogos, psiquiatras, psicólogos y todo eso. Entonces, ahí llegas a un diagnóstico clínico. O sea, es hablando con el paciente, interactuando y haciendo pruebas específicamente. Claro, llegas al diagnóstico clínico. Acompañado después ellos lo hacen. Generalmente, mucho más específico son las resonancias. Más específico que la tomografía, vendrías a la resonancia. Sí, sí, tienes una idea mucho mejor. ¿Y ese viene a ser después? Después, claro, primero la parte clínica, o sea, ir al médico, complemento con todos los exámenes laboratorios y resonancia. Y ahí tienes una idea más o menos clara de qué paciente tienes. Perfecto. Y una pregunta, sí, porque es una enfermedad, como usted dice, el 10% de la población mayor de 60 años puede desayunar, del 5 al 10%. Del 5 al 10%. ¿Existe, por ejemplo, clubs de Alzheimer? Porque yo he escuchado que para diabetes hay clubs de diabéticos donde se reúnen y hablan sobre temas de cómo tienen que manejar la nutrición, cómo tienen que manejar el calzado y todo eso. ¿Existe a nivel local algo así de club de Alzheimer o algo así, por lo menos que se conozca? Mira, yo en realidad no sé si lo habrá. Ok. A nivel internacional hay la Sociedad Internacional del Alzheimer. Realmente no lo sé si hay. No, no, ahorita hablando y todo eso y escucho al otro me parecería algo interesantísimo. Pero más que un club, yo pensaría que debe ser un grupo de apoyo para los familiares. Porque son ellos los que tienen que estar conscientes del familiar que tienen, de qué es lo que hay que hacer. Hay que darle el apoyo psicológico a ellos. A los familiares. Porque el hecho de estar todo el día ahí con el paciente también lo puede llevar al mismo problema. Claro, y es un grupo de personas con problemas similares y que pueden tener soluciones similares. Por eso, entonces de pronto podían hacer el club de cuidadores de pacientes de... De la clínica Kennedy Alborado. Y tenemos otra llamada telefónica. Ha ajustado muchos temas, están llamando bastante. Muy buenos días, ¿cómo está? ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días, estoy llamando de acá, de Ambato. Un saludo al Ambato Bello de allá. ¿Cómo está? Cuéntenos. Por favor, una preguntita. Mi abuelito tiene Alzheimer. ¿Ya? ¿Y qué pasa? El doctor le está medicando Eutebrol de 10 miligramos. ¿Eso le ayuda a controlar la enfermedad para que no siga avanzando? Esa es mi pregunta, gracias. Sí, es uno de los medicamentos que ayuda a tratar de controlar. Pero como se lo mencioné, no solo es la pastilla, la medicación bien prescrita, sino también el entorno de cosas. O sea, dar el tratamiento para el seme, que si tiene diabetes, que si tiene hipertensión, que si tiene colesterol alto, triglicéridos alto, también manejarlos eso, médicamente, y agregado a eso, integrarlo, o tratar de integrar en las actividades diarias, tanto en cuanto puede hacerlas. Porque si no puede escribir o no puede hablar o no puede, o sea, tiene su limitación. Pero si deambulito, hay que tratarle, meterle a hacer más cosas, más cosas, más cosas. Entre comillas, volver a la escuelita con esa persona. Perfecto, perfecto. No, no, o sea, el tema de, porque ya hemos hablado un poco de qué es la enfermedad, cuáles son sus factores de riesgo, en quienes se presentan, cuál es un poco su patología, cómo se diagnostica, dónde hay que ir para el diagnóstico, y también comenzar a hablar un poco sobre lo de tratamiento. Pero antes de tocar el tratamiento, tenemos otra pregunta más. Esta es una consulta en redes que nos hacen. Entonces la consulta dice, buenos días doctores, buen programa, buena consulta. ¿Cuál es la diferencia entre demencia senil y Alzheimer? Alzheimer te comienza mucho más temprano, ¿no? ¿Sí? La demencia senil es mucho más tardía y generalmente, bueno, las dos tienen factores que hay que corregir, factores predisponentes de enfermedades crónicas. Además, el Alzheimer tiene un 20-30% de antecedentes familiares, tanto autosómicos como no autosómicos. O sea, tú llevas, tienes un 30% de antecedentes familiares. En demencia senil muchas veces no, generalmente no. Ya es, te tocó como dice. Y usualmente son pacientes mucho mayores. Mucho mayores, sí. Pasa los 80 años. Acá de comienzas antes, 60 años. Y tenemos otra llamada telefónica. Muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días. Quería preguntarle al doctor si los antidepresivos son causantes de la demencia. Yo tengo 70 años y he tomado ya 3 años sertralina para la depresión. Quería saber si eso es causante de la demencia o del Alzheimer. Ok. Muchísimas gracias por su pregunta. Entonces, preguntan si hay medicamentos. O sea, la sertralina es un medicamento como lo está usando la televidente para la depresión. No causa Alzheimer, la sertralina. Pero la depresión, como sí, acuérdense que yo hablé de los factores de aislamiento. Consecuencias de la depresión. Consecuencias de la depresión. Consecuencias de la depresión. Eso nos puede, si somos, mantenemos retraídos, todo, nos puede tener trastornos en el pensamiento, trastornos que nos pueden querer predisponer. Entonces, una persona depresiva tiene un factor de riesgo, pero no es un paciente que va a ir al Alzheimer. Tiene un factor de riesgo que hay que tratar de controlarlo, que lo están haciendo con el antidepresivo. Y una pregunta, ¿el Alzheimer puede llegar a producir depresión o ansiedad? A ver, en el Alzheimer tú ya, cuando está desarrollado, ya tienes de todo. Tienes todo, o sea, como lo explicaste, como lo explicó la televidente. Tienes situaciones de excitación y de depresión. O sea, tienen los dos polos dependiendo de las circunstancias que estés. Perfecto. Pero la depresión no es un Alzheimer. Pero puede ser un factor que te puede predisponer. Y por eso está medicada. Tiene que evitar un antidepresivo. Pero en sí no lo ha ocurrido. Y eso la lleva a, ese antidepresivo la llega a reinsertarla en la sociedad, a que esté más activa, más contenta, haga su actividad. Y eso no le favorece. A evitar. Es todo lo contrario. A bien, eso puede ayudar a evitar. Exacto. De que la pareja la sea. Exacto, sí. Y tenemos otra llamada telefónica. Muy buenos días. ¿Cómo está? ¿Con quién tenemos el gusto? Sí, buenos días. Mi nombre es Sonia Vallejo y estoy haciendo una pregunta. Yo tengo más de 60 años. Quería saber si tengo una enfermedad crónica como es el hipotiroidismo. Hace unos 20 años llevo una vida saludable en cuanto a alimentación, en cuanto a hacer ejercicio. Pero quería saber si esto predispone. Además, hace unos dos años también estoy con hipertensión. Entonces, esa es mi pregunta. A ver, quería tener el evento. Doctor, este tema es muy importante y me gustaría hacerle otra pregunta más aparte de esta aquí. A ver, dale. Pero justo la pregunta se la quiero hacer después del corte. Así que si quieren escuchar la respuesta para esto y otras preguntas más que tenemos, háganla justo después del corte. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 Y seguimos aquí en su programa Viva Mejor hablando sobre Alzheimer. Y nos está acompañando el doctor John Cuenca. Recuerden, todas las llamadas y dudas que tengan y si desean conocer un poco más esta enfermedad, pueden hacerlo a través del 222-1618, anteponiendo el 04 si están fuera de la provincia del Guayas o también por nuestras redes sociales de Viva Mejor TV, tanto en Instagram como en Facebook. Entonces, doctor, antes de irnos al corte, había una pregunta que decía si es que esta enfermedad de tiroides que ya tenía podía producir Alzheimer y yo lo que quería aumentar a esto es si es que hay otras enfermedades, tal vez en general las autoinmunes o tal vez unas como el cáncer que puedan producir o simular también el Alzheimer o estos solvidos o demencias que salgan a aparecer. A ver, contestándole a la televidente. Enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, lipidemias, enfermedades autoinmunes, por ejemplo, el lupus, que puede llevar a tener trastornos cerebrales. Síndrome antifosfolipídico, que es una patología prima hermana del lupus, de los mismos autoinmunes. También pueden producir eventos cerebrales y que también pueden llevar a estadías tardías en Alzheimer. ¿Por qué? Por los trastornos, por el depósito de grasas, por el trastorno de depósito de material amiloide dentro del cerebro. Me imagino la vasculitis también, la vasculitis. Eso es el lupus, específicamente en hipotiroidismo. Hipotiroidismo, ¿qué es lo que conlleva? Diminución de la producción de hormonas tiroidas, que fácilmente se le repone con hormonas tiroidas, pero lleva agarrado de la mano elevación de colesterol, triglicéridos. Presión. Sobre todo colesterol. Entonces, para la televidente, si usted está bien reemplazado con hormonas tiroidas y está bien controlada la presión y está bien controlado su colesterol, no debería de por qué tener trastornos cognitivos. No debería ser el factor de riesgo. Si está corregido, sí. No. Perfecto. Pero si ella no tiene un control adecuado, o sea, no va a su médico, a su endocrinólogo cada seis meses o cada año, en que vea que la dosis de la levotiroidina está bien, conlleva, obvio. Se eleva colesterol y va a traer consiguientemente depósitos de grasa en las arterias y la va a llevar. Pero si ella está bien controlada, no tiene por qué preocuparse. O si tiene mala adherencia al tratamiento. Hay pacientes que no se toman la pastilla todos los días. No, yo creo que cada vez las personas son más adherentes cuando tienen conciencia de las enfermedades y el deseo de querer vivir más tiempo. Y de mejor calidad. Y calidad, porque si no, no lo hacemos, no, o sea, vamos a tener una pésima calidad de vida. Y ella lo sabe, porque si no toma la hormona de tiroides va a estar toda flasia, se olvida de las cosas, todos los signos más agregados al hipotiroidismo. Entonces, hay muchas enfermedades que pueden llevar, los cánceres que te hacen metástasis cerebral, te producen tumores cerebrales, también te llegan a producir. O la malformación de las arterioblenosis cerebrales también te llegan a producir. ¿Por qué? Pues se muere un pedazo de cerebro y eso llevar a tener la interrelación neuronal. Con los síntomas que decía. Pero todo eso va a depender, obviamente, de la edad y los factores predisponentes y qué cosas agregadas. Y de ahí lo importante de ese examen clínico, de ahí complementario, que usted decía, para ver la placa de tórax, electrocarrama y todo, para ver que todo debe estar en condiciones adecuadas. Tiene una cirrosis. Obviamente que vas a tener trastornos cerebrales secundarios a su cirrosis. Y no es que está demente. Corriges esos factores hepáticos, baja el amonio y va a estar todo lúcido el paciente. Sí. Entonces, hay que ver no solo lo uno, sino todo el entorno del paciente. Y por eso digo, siempre hay un médico de cabecera y uno acompañante. Perfecto. Así como usted decía, verlo de una forma holística. Así es. Y ahora tenemos también preparados algunos mitos y verdades. Nos dice ver si es que realmente son ciertos o falsos algunas creencias populares que hemos encontrado sobre el Alzheimer. Entonces, el primer mito dice, no sé si así es, no sé si no, ahí está el mito. Entonces, el primer mito dice, la enfermedad de Alzheimer solo le ocurre a personas mayores. Y ver si es que, ok, ya dijo mayores de 60 años y de 50, 60 también otro grupo. Pero en menores de 50 podría producir Alzheimer o es otra enfermedad. No, o sea, tú tienes que, menos del 10% tienes menores de 60. Y ahí lo más común son 55, pero puedes tener un poco menos. Uno puede decir que hay un Alzheimer y en realidad es otra patología neurológica, pero le dicen, no, está demente. Y en realidad es otra patología. Y las demencias en los niños o en los jóvenes, ¿cómo suele llamarse esa de allí? ¿O cómo es eso? ¿Es diferente? No, no, no es diferente, sino que igual, yo creo que siempre tiene que haber un diagnóstico neurológico. El neurólogo es el que tiene que hacer esa finura en cuanto al diagnóstico y al manejo, sobre todo, de la patología cerebral. En ese sentido, si yo soy muy respetuoso, vaya al neurólogo. Pero en general va a ser para mayores por encima de 60 años. El 90% de los casos van a ser mayores de 60 años. Y aquí tenemos nuestro segundo mito. El segundo mito dice, ¿los pacientes de Alzheimer siempre se vuelven agresivos? Hay esa tendencia de que vuelves agresivos. Por eso debe estar manejado la medicación de base neurológica con un componente antidepresivo, no antidepresivo, sino antipsicótico para bajar esa agresividad. ¿Pero qué tipo de agresividad es? ¿Una agresividad física? ¿Una agresividad verbal? ¿Una autoagresión? ¿Qué tipo de agresividad es? Puede ser de distintas formas. Entonces puede ser primero verbal y después va progresando. Por eso debe ser manejado con medicación para bajar eso. ¿Esta agresividad se puede quitar sola o necesita de ley ser tratada con...? Tiene que estar medicada. Tiene que ser medicada. Tiene puntos. O sea, estadios altos en que puede llegar a producir. Y puede ser muy agresivo. Pero es preferible que... O sea, siempre estar medicado. Perfecto. Y esto ya nos lleva a nuestro tercer mito. El tercer mito dice, ¿el Alzheimer solo tiene tratamiento que ayuda a controlar la enfermedad, pero que no la cura por completo? O sea, como toda enfermedad crónica, trata de mantenerla. No la cura. Si abandona el tratamiento, va a haber un mayor deterioro. El paciente es más rápido. Y no solo es, vuelvo y repito, una sola cosa. Es todo un entorno de circunstancias y actividades que se debe hacer para tener un enlentecimiento en la progresión de la enfermedad. O sea, lo que se perdió no se puede recuperar. No. ¿Y el tratamiento logra detener la enfermedad o solo hace que vaya más lento? Vaya más lento. Vaya más lento. Vaya más lento. Perfecto. Y vamos al siguiente mito. El cuarto mito dice, ¿las personas con la enfermedad de Alzheimer no pueden realizar sus actividades normalmente? El Alzheimer tiene sus estadios, ¿no? Y en los estadios tempranos pueden hacer sus actividades. Claro que no recetados completamente a su trabajo. No, no podrían trabajar una persona con la enfermedad. Porque vuelvo, vuelvo y repito, tienen olvidos, tienen trastornos en crear ideas, en interrelacionar pensamientos, en dialogar con las personas. El entorno se les vuelve difícil para ellos. Entonces, trabajar en sí cosas que ellos siempre lo hacían, que necesitan un grado de complejidad, no. Perfecto. ¿Y en la casa esas actividades que tenían, o por ejemplo actividades personales, como bañarse, lavarse los dientes, comer? Acompañadas, sí, sí, que lo hagan. O lo hacen generalmente. ¿No llegan a olvidarse de eso? ¿No llegan a olvidarse cómo vestirse? Inicialmente no. Pero después sí ya tiene que haber un acompañamiento. Es más, insistir que lo haga. Hay que insistirle. Hay que insistir que lo haga ella. Ya. Así se hace, hagamos esto, vuelven a hacer las planas. Aunque lo haga un poco más lento. Aunque lo haga más lento. Aunque lo haga más, hasta cocinar a veces, ha acompañado. Perfecto. No, todo esto es muy interesante. Y tenemos aquí un quinto mito. El quinto mito dice, mi padre tenía Alzheimer, por lo que significa que yo lo tendré. Mi no, mi no, o sea, el 30% puede haber predisposición familiar. 10% de esos, de esos 30, o sea, tiene un gen autosómico dominante que él lo va a tener. O sea, el 90%, no. Sí, podemos decir. A menos que tenga ese gen dominante, no es que tengo mucho más riesgo de tenerlo del Alzheimer. No, 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 así es. Perfecto. Y si es que en cambio fue mi abuelito o es un tío, o sea, no un familiar tan cercano, sino un familiar más lejano. Es un antecedente. El antecedente. Pero no es que seguro, 100% que yo lo va a tener. No. Ok, perfecto. Y aquí también quería comenzar a hacerle un par de preguntas acerca de tratamientos. Porque ya incluso ya preguntamos sobre que el tratamiento, ya sabemos, no va a regresar, no va a mejorar. Queremos enlentecerlo. Bueno, posiblemente el diagnóstico temprano es clave para poder detener la enfermedad lo antes posible. Porque también sabemos que estos pacientes pueden vivir 5, 10, 20, 30 años más. Entonces es importante que vaya lo más lento posible esta enfermedad para que para la familia también sea más fácil conllevarlo y para él también sea más cómodo esta situación. Entonces, ¿qué tipos de tratamiento existen para el Alzheimer? A ver, hay un grupo de actividades que se hace desde el punto de vista médico, en el cual es un tratamiento específico para el Alzheimer. Vuelvo y repito, yo se lo dejo eso al neurólogo o al psiquiatra que se lo maneja. Y el resto de actividades que tienen que estar inmensas. El psiquiatra, psicólogo y las actividades diarias, el acompañamiento familiar. A ello tienes que agregarle todo el manejo de patologías acompañantes. Diabetes, hipertensión, colesterol, triglicéridos, que no tenga procesos hepáticos, procesos renales, endócrinos. Autoinmunes. Y autoinmunes. O sea, todas esas cosas ya se las dejaría el clínico más el tratamiento específico del neurólogo. Perfecto. Yo creo que, o sea, es un manejo integral, no es solo una persona, un solo médico que lo maneja. Entonces, tienes el tratamiento del neurólogo, el tratamiento del clínico, el tratamiento del psicólogo y el tratamiento del fisiátrico. Sí. Como mínimo, eso sería como ese esquema. Mínimo, sí. Ese sería el bosquejo de cómo debería. Por eso el gasto que implica el paciente. Y si tú te pones más fino, dicen, no, el paciente tiene colesterol, te dice, bueno, el nutricionista. Y si te pones más fino que el podólogo porque es diabético. O sea, es un poco de cosas en las cuales tienes que haber una coordinación. Perfecto. Y hay un par de preguntas que me gustaría hacer acerca de algunos casos que usted ha tenido y haya visto que puedan ser de ejemplos para la audiencia que tal vez esté escuchando sobre ese tema. Pero me gustaría hacerlas después de este corte. Así que, si desean saber algunos casos específicos y qué ayudas podrían tener para ustedes, síganos. Que vamos a hablar sobre esto aquí con el doctor John Cuenca. Ya regresamos. Gracias por ver el video. Y seguimos aquí en su programa Viva Mejor, hablando un poco sobre el Alzheimer y nos está acompañando el doctor John Cuenca. Y nos está diciendo un poco acerca de los tratamientos y este tratamiento holístico que existe para el paciente. Pero antes de hablar un poco más sobre todo esto aquí y algunos casos que tenga para contarnos, vamos a escuchar esta llamada telefónica que tenemos. Muy buenos días. ¿Cómo está? ¿Con quién tenemos el gusto? Muy buenos días. Muy buenos días. Le saluda Claribel desde La Concordia. Un saludo especial. Me parece interesante el programa de ustedes. Bendiciones. Saludo para usted y su familia. Tengo una pregunta. Tengo 33 años y hace unos dos meses he comenzado a olvidar las cosas. Me olvido mucho más de lo que dejar una llave. Estoy conversando y se me va a ir a la conversa. Y así es como dice el doctor. Repito, repito lo mismo. Ya me han dicho, oye, ya repito, hice tres veces. Y digo, en serio, me olvidé. Y no sé dónde quedó el tema de la conversación. A veces estoy con mi hijo, me da un miedo dejarlo botado. Me he olvidado de ir a la escuela por mi hijo. Y es algo que excesivamente ya viene como dos meses. Y ahorita que escucho su programa, de verdad me siento más preocupada de lo que ya estaba. No sé cómo podría ayudarme a sacar esta inquietud que tengo, porque ahorita ya me preocupé mucho más. Pero solo es la, ¿olvida cosas de ese día, de esa mañana o olvida cosas que pasaron hace mucho tiempo? También olvido cosas que pasaron hace tiempo. Ya le digo, vengo con esto así. Ya fui al médico. Y me dijo que yo estoy muy joven para olvidar eso, que tal vez era estrés. Pero sigue. Sigo olvidándome. A veces conduzco y dejo el vehículo con todo y llave por ahí botado y no sé dónde lo dejé. Y regreso y ando así como perdida. A veces he cogido el bus, me he ido y no sé dónde estoy. Esto es perfecto. ¿Es algo que se mantiene o ha ido empeorando? Va, cada día va, me siento más peor. Me da hasta miedo salir a la calle solita. Doctor, no sé. Bueno, como le dije, siempre tiene signos y síntomas que uno diría, bueno, puede ser el inicio. Pero hay que descartar primero todo el entorno del medio interno. El sodio, el potasio, el calcio, su glucosa, su función renal, su función hepática, su función endócrina. Todo eso esté normal. Ver si eso no está alterado porque puede tener pacientes que tienen un sodio de 110 y están desorientados y todo lo demás o con tendencia a dormirse. Pero es el sodio que está bajo y el sodio puede estar bajo por el hipotiroidismo, por ejemplo. Entonces se responde a hormonas tiroides y el paciente vuelve a ser normalmente como antes. O sea, pueden tener los signos de inicio, entre comillas, pero hay otra causa predisponente. O sea, siempre, siempre hay que descartar que todo el entorno fuera del cerebro esté bien. Para recién ahí decir acá, el problema está acá a nivel cerebral. ¿Podría ser estrés? También puede ser el estrés que predisponga a estas circunstancias a tener el sodio. Pero tiene que ser algo muy fuerte que le esté predisponiendo a que esté estresada a esa persona. Y entonces, como para esta persona que está aquí, ¿qué es lo que podría ser? ¿O dónde tendría que ir? ¿Tendría aquí un médico internista, un neurólogo? ¿A quién tendría que ir ahorita? Primero un clínico. ¿A un clínico? Médico internista, un clínico. Él tiene que evaluar. La señora está súper hipertensa. Tiene presión alta. Entonces hay que descartar eso. Perfecto. O sea, mejorarle a aquello. O tiene insuficiencia renal. O tiene trastorno hepático. O lo endócrino que le acabo de decir. O sea, primero mejorar eso. No, no. Esto es muy interesante. Una vez mejorado aquello, o si no tiene nada, se lo dirige ya al neurólogo. Ya al neurólogo. Entonces primero el clínico, él va a descartar cortopatología y de al neurólogo. Y sobre estos ejemplos que quería preguntarle, ¿qué ejemplo usted ha visto que realmente ha ayudado o qué es lo que suele pasar con esos pacientes cuando comienzan el tratamiento? Nosotros vemos, por ejemplo, yo veo pacientes, muchos pacientes hospitalizados de distintas edades y inicialmente comenzamos a manejarlo y se internan. Y a veces el internar a un paciente se te desorienta, se te desubica. Estuve en una experiencia con una paciente muy querida mía que la veía mucho tiempo y me cerró la puerta de la habitación y me dijo que me vaya, que le voy a robar, etcétera, etcétera. Tuvimos que abrir la puerta con las llaves de la clínica y todo. Y mejoró un poco la parte clínica y después ella volvió a hacer lo mismo de siempre. O sea, uno dice, bueno, hay factores que con el tiempo van a llevarlo. Y pueden agravar el Alzheimer. Situaciones de estrés agudo pueden producir estas cosas, ¿no? Que uno dice, bueno, a eso va, pero una vez recuperado la parte clínica, vuelve, retrocede. Y la persona, la paciente me pide disculpas y todo, pero usted me iba a robar. No, ¿qué le iba a robar? Pero en realidad es el inicio de eso. Y no lo va viendo en el tiempo, sí. Entonces, como conclusiones ya finales, como mensajes así, tips que la persona tiene que saber sobre el Alzheimer o que una persona sabe que tiene un familiar pero no ha escuchado mucho sobre esta enfermedad, no puede insurrirse, ¿cuáles serían los mensajes finales o las ideas más importantes que la audiencia tiene que saber sobre esta enfermedad? O sea, que después de los 60, 65 años de edad, el 5 al 10% de las personas pueden llegar a tener Alzheimer, que hay factores predisponentes, tanto orgánicos como psicológicos, que lo pueden predisponer, que los olvidos es lo que todo el mundo lo sabe, pero también el hecho de las actividades de repetir, repetir las mismas palabras, repetir, repetir las mismas preguntas, de no hacer un pensamiento lógico o no hacer las actividades, poder desenvolverse diariamente en sus actividades, no poder discernir entre lo bueno y lo mal. Todo eso tiene que hacer pensar que está pasando algo en esa persona y que, bueno, descartar la parte clínica y ahí sí acudir al neurólogo. Creo que, y que una vez ya ha diagnosticado un paciente con Alzheimer, que es un manejo multidisciplinario, que tanto el tratamiento específico con el acompañante, más la parte física, o sea, la actividad física que tiene que hacer, la psicológica, las actividades lúdicas y el familiar que lo va a acompañar o la persona que lo va a acompañar, y aparte de ello, la persona que lo acompaña también tiene que tener su apoyo psicológico, también tiene que tener su apoyo económico porque deja de ser actividades que normalmente hacían. Más del 30% de las personas que cuidan, dejan su trabajo. No, pero qué buen resumen en menos de un minuto todo lo que ha sido una hora de entrevista. Y finalizando, una última pregunta, háblenos un poco sobre este conversatorio que está haciendo la clínica Kennedy en este momento. Viendo la problemática que tenemos nosotros acá como país y como vemos cada vez más frecuente pacientes atendidos privadamente en la clínica Kennedy, este año estamos haciendo el congreso del grupo hospitalario que versa sobre Alzheimer y adicciones. Y adicciones es otro tema muy pesado y de actualidad en nuestros jóvenes. El 50, 60% de los jóvenes menores de 17 años han probado por lo menos hierba. ¡Wow! En una encuesta hecha por el mismo Ministerio de Salud. Y de ellos refieren que la mayor parte de la droga se vende alrededor del colegio o dentro del colegio. Entonces es una problemática que por políticas públicas nos aceleró a estos porcentajes. Y que bueno, debemos ya tener conciencia como sociedad y nosotros como grupo hospitalario de también llevar o conversar el tema, no solo de la última medicamento que salió, sino también... Lo que tiene impacto social. Impacto social. Doctor, ha sido un gusto tenerlo aquí con nosotros. Vamos a seguir invitándolos. Siempre son muy interesantes e intelectualmente llamativas todas las charlas que usted nos da sobre enfermedades muy comunes aquí en nuestro medio. Esperamos tenerse teniéndolo cerca. Y ya saben, aquí estamos en su programa Viva Mejor, donde llevamos a los médicos a su casa todos los días de 9 a 10 de la mañana con reprise a las 7 de la noche. Un gusto estar con ustedes. Viva Mejor, Viva Mejor, Viva Mejor. 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 Gracias por ver el video.